¿Qué es el índice peruanos? Los índices peruanos presentan pérdidas moderadas, siguiendo el comportamiento de las plazas emergentes en una coyuntura de retroceso al precio de los commodities, ante la fortaleza del dólar. Por otro lado, Credit Corp desempeña un papel con mayor peso en el índice general. Se dio un 1.10% de su valor generando una caída en el sector financiero de cerca de 1%. El oro no presentó variación debido a que los inversores se encuentran esperando mayores señales sobre el posible recorte de tasas en la reunión de la Reserva Federal a desarrollarse las próximas semanas. Por otro lado, los metales industriales caen ante la preocupación por el crecimiento de la economía mundial y su repercusión en la demanda. El precio del petróleo ante las preocupaciones por posibles interrupciones de suministro en el Medio Oriente tras la toma de un barco petrolero británico por parte de Irán la semana previa. El tipo de cambio cerró en 3.286 nuevos soles, manteniéndose en el rango de 3.28 y 3.29 nuevos soles. Esto se da a pesar de la fortaleza del dólar y el retroceso del precio del cobre. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal de YouTube.